Con el grito, ¿Quién causa tanta alegría la concepción de María? Estudiantes del Colegio 14 de Septiembre le cantaron a la Virgencita con mucha devoción. El objetivo de hacerlo en los colegios es para celebrar con fervor, con alegría, esta gran devoción, creyendo nosotros que la madre de nosotros es la Virgen María, la madre de Jesús. Los estudiantes recorrieron los altares que fueron decorados por docentes y padres de familia para honrar esa tradición nicaragüense. Aquí humildemente en nuestro colegio 14 de Septiembre hicimos un pequeño brindis para nuestros niños que son devotos también de Nuestra Señora Virgen María. Mi niño actualmente tiene seis años, participa en un grupo aquí en iglesia de la comunidad, la cual se llama Ministerio Amigo de Jesús y María. Desde chiquito Oriol ha inculcado el rezo, la gritería, salgo solo con él a gritar, salimos los dos solitos y gracias a Dios pues él ha aceptado muy bien y le gusta mucho lo que es el rezo de la Virgen, las tradiciones. Esta pequeña gritería se desarrolló de manera simultánea en todos los colegios públicos del país, donde los niños recibieron brindis por cantar con devoción a la Virgencita. Y a tu gloria vos sos este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz. Sinaia Espinosa, TV Noticias.